¡Suscríbete al canal! Exterminadores, somos los traidores, salvajes, corruptos, criminales. ¡Ya! ¡Atención! ¡Firmes! ¡Ya! ¡En descanso! ¡Ya! ¡En descanso! ¡Ya! 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. ¡Justicia! Yo me llamo mamario César González Contreras. Soy papá de César Manuel González Hernández. De un muchacho desaparecido el día 26 de septiembre. A nosotros nos avisaron el día 27. Nosotros llegamos a la escuela a las 11 de la noche porque estamos retirados. Nunca nos esperamos que fuera uno de los desaparecidos. Cuando nosotros nos empezaron a comentar que nuestro hijo era uno de los desaparecidos, pensábamos que iba a regresar rápido, como en todas las normales, que nada más los agarraban, los golpeaban y los regresaban. Ahí empezó nuestro calvario. Pasaron 17 días. Ninguna dependencia federal, municipal o estatal se acercaban a nosotros para decir qué es lo que necesitábamos, si necesitábamos ayuda. Empezaron las burlas del gobierno. La primera vez nos los mataron destazados. La segunda vez nos los entregaron quemados. La tercera vez, ahogados. Y ahora la cuarta vez nos los quieren entregar incinerados. Afortunadamente ya se le está cayendo la cuarta versión otra vez. Empezamos a tocar puertas con gobierno. Pero nos dimos cuenta que si la policía se los había llevado, ¿cómo es posible que la policía o gobierno nos iba a ayudar? Nos cerraron todo tipo de puertas. Nos tiraban de a locos. No nos hacían caso. Pero afortunadamente tenemos gente linda como ustedes, gente buena, gente humilde, gente de corazón que nos ha brindado todo su apoyo, toda su solidaridad para nosotros. Ahí fue donde aprendimos, mi esposa y yo, todo el valor de la gente. Este gobierno ha hundido a nuestro país en un baño de sangre. Este gobierno ha continuado la política asesina, la política de despojo, la política de robo de los anteriores gobiernos. Y no solo la ha continuado, la ha crecido, la ha profundizado, la ha llevado a niveles que nunca habíamos vivido. El narcotráfico y los paramilitares se muestran, hoy como nunca, como el rostro de este gobierno, como el rostro de este régimen, como el rostro de este sistema capitalista que nos destruye y que no deja esperanza. El narcotráfico se había visto, se había exhibido en Hostula, en Cherán, en la Huasteca, en muchas partes de la geografía indígena y de la geografía no indígena de este país, como el arma de los capitalistas, como el arma del ejército, de la marina, de las corporaciones policiacas, para causar terror, para destruir, para tenernos en el terror permanente y así poder lograr sus objetivos. El robo, el despojo sin tamaño, la explotación sin fin, la pesadilla, compañeros, compañeras. Hoy se exhibe abiertamente con Ayotzinapa lo que es el narcotráfico, lo que son las corporaciones militares y policiacas, lo que es el gobierno, lo que son los partidos políticos, todos, una porquería. Queremos decirles a los padres y madres de los compañeros desaparecidos que no descansen de luchar y no dejen de luchar por la verdad y la justicia para los 43. Su lucha de los familiares de Ayotzinapa es el ejemplo y el alimento que nos dan a quienes queremos verdad y justicia en todos los suelos del planeta. Quiere que tomemos el ejemplo de los papás y mamás de dejar la casa y la familia por trabajar y encontrarse con otras familias que tienen igual sus dolores, sus rabias, su resistencia. y entonces apareció su dolor de ustedes, su rabia de ustedes y entonces nos enseñaron que era y es también nuestro dolor, que era y es también nuestra rabia. Por eso fue que les pedimos que tuvieran nuestra representación en estos días del primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo. No sólo deseamos que se consiga el noble objetivo de que regresen con vida quienes hoy todavía nos hacen falta. también seguiremos apoyando con nuestras pequeñas fuerzas. Como zapatistas estamos seguros de que sus ausentes que son también nuestros cuando se hagan de nuevo presentes no se maravillarán tanto porque sus nombres tomaron muchas lenguas y muchas geografías tampoco porque sus rostros recorrieron el mundo ni porque la lucha por su aparición con vida fue y es global. Se maravillarán sí pero al darse cuenta de la estatura moral de sus familiares de ustedes que en ningún momento dejaron caer sus nombres y que sin rendirse sin venderse sin claudicar siguieron buscándolos hasta encontrarlos. Entonces ese día o esa noche sus ausencias les darán el mismo abrazo que ahora les damos las zapatistas y los zapatistas un abrazo de cariño de respeto de admiración. Aplausos Aplausos